Música A ver si ya te caigan un poquito Nomás lo que cae Es todo lo que da Si Mi nombre es Rosa María Hernández López Es la calle privada 20 de noviembre Número 5, bueno mi casa Y otras vecinas más Este, el motivo por el cual O sea, pedimos que nos hagan caso De que nos falta mucho el agua No sea que se deba Si el nuevo comité no pone empeño en su trabajo Pero ya les hemos estado yendo a ver Y nomás nos dicen que sí Que nos echan el agua Y no, a la mera hora no Ahora nos están echando el agua Todas las noches Nos las echan como de la una A las dos de la madrugada Y se imagina, somos madres solteras Tenemos que trabajar Y no nos abastece el agua ¿Por qué? Porque nosotros como madres tenemos que Como trabajadoras Tenemos que hacer nuestras labores del hogar Este, la limpieza de la casa Entonces queremos saber ¿Cuál es el motivo por qué nos está faltando el agua? O no le abren bien a las válvulas O a que se deba O por qué no nos hacen caso Vamos puntuales en nuestros pagos O sea, no sé por qué motivo sea el hecho De que estamos llamando y no nos hacen caso En algunos puntos o en algunas casas Si hay agua y a ustedes les falta Si, si, francamente a una les cae Aunque sea por chorrito les va cayendo Pero no sé que se deban ahorita Que, o sea, en la casa de mi papá Y en la casa de nosotras Bueno, no nos cae nada O sea, de hecho Nada más, este, sopla la llave Y ya nada más cae un chorrito y se va No sé a qué se deba, la verdad Si no le quieren abrir a las llaves Bueno, yo soy Cristina Pérez Valdés Y también tengo la misma, este Tengo la misma, este, ¿cómo se llama? Inconformidad Inconformidad Con mis vecinas de aquí De la 20 de noviembre, Callejón Donde todo nos ha faltado últimamente Desde que empezó el COVID Nos ha faltado mucho el agua Que antes teníamos Nunca nos faltó el agua Y ahorita ya nos está faltando demasiado Sí, y este Y eso es nuestro problema De que no tenemos agua Y en las casas Pues se necesita para todo ¿Han venido gente del comité a revisar? No, ahorita no No han venido Ya hemos ido allá abajo a hablar Y no nos han No han venido a dar una vueltecita Para ver cómo estamos Sí Ok, gracias Y no pasa nada No pasa de que a lo mejor Los del comité Sí te van a querer cobrar Por lo menos otra toma Porque para eso sí están buenos Para estar cobra y cobra O para cortarte el agua Cuando no pagas Están bien listos Pero a uno ¿Qué es así? De que no cae agua Y nada más no te hace un caso Sí No se No hay ¡Gracias! Gracias por ver el video.